El otro día vino el delivery a casa y cuando se va le digo, vos tocame abajo y yo te abro. Quiero decir que me toques el timbre y yo te abro la puerta porque claro, no te voy a decir vos tocame abajo, yo te abro, ni te conozco. Todo esto le gritaba mientras el delivery corría asustado y no lo pude llamar más. Pero bueno, ahora sí, ya está, estoy feliz, feliz, feliz y quería compartirlo con ustedes, estoy en pareja. A ustedes les importa un culo pero para mí es un alegrón, te juro la alegría que tengo, la felicidad que tengo de estar en pareja. Tengo casi 36, no, no sabes, me agarré fuerte, fuerte, drogado lo tengo en casa, todavía no se dio cuenta de nada. No, una sola vez antes había tenido una pareja así como de verdad, como sana y la verdad que no sabía qué mierda hacer con eso porque no, no, cuando uno no es...